Consideramos que el gasto farmacéutico no es gasto, es una inversión en salud y el primer agente para garantizar esta inversión en salud obviamente son los farmacéuticos y las farmacéuticas que han hecho un papel excepcional en un momento crucial de crisis extraordinaria a raíz de la pandemia, un papel fundamental en salud pública, en salud individual y en salud colectiva también ayudando en estos acompañamientos, por ejemplo en soledad no deseada, a la salud emocional y a la salud mental de la población, o sea hacen un papel para nosotros integral.